Esta noche voy a ver la voluntad que me tiene Si no te vienes conmigo ya que no me quieres Hasta la noche te espero, ya la noche no has venido No me llegas con tu pare y yo con el mío En la finita del tiempo, con un pañerito blanco Venta la plaza del sueño te estaré esperando No te llegues mucha ropa, nos iremos con los huecos A la noche una camisa ya nos compraremos Si tú me quieres y yo te quiero Bailemos un poco bajo entre el tiempo Ya la música nos lleve donde descansan los sentimientos De repente las rosas que se escribieron con el silencio En el amor y me enamora yo no nacido para querernos En el amor y me enamora yo no nacido para querernos En el amor y me enamora yo no nacido para querernos En el amor y me enamora yo no nacido para querernos Te invito a bailar conmigo Te invito a bailar conmigo Te adormiré mi sonrisa Te invito a cortar estrellas la más bonita Te invito a pasar la noche y yo voy a pasar el día Me llena todo contigo por toda la vida De la nata estoy, de tu carne y el carita El que tengo la remedio y el carita La cruz de Juan y te dicen en una de sus canciones De una cosa que tengo y sin condiciones Si tú me quieres y yo te quiero Bailemos juntos para contratiempo Que la música nos lleve donde descansan los sentimientos En el amor y me enamora yo no nacido para querernos Te invito a bailar conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!